Y más que todo, la Cámara de Dolores, Producciones ¡Qué buen! ¡Qué buen vino! La página oficial de Gimitán Uruditsky Está invitando a todos los enemesinos Próximamente va a ser su chocolatada Como que próximamente, si mañana es la chocolatada Gracias a su chihuahua Gracias a Teo Gracias a Teo, Producciones Se viene la chocolatada y Gimitán Uruditsky El próximo 26 discos de Guacabelica va a ser Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá ¿Y cuándo va a ser alcoholizada? Con cariño, man ¡Guancarolina! Cosa delicada ¡Aira y goza con su grupo! ¡La Sopa! ¡Buena onda señores! ¡Solo para ti! ¡Para quién más pues! Y ahora Los años se van pasando Mi vida se va acabando Y las flores que he cultivado Poco a poco va marchitando Poco a poco va marchitando Como dice usted Y señorita Cateneta No me pongas ese disco Ya no quiero recordarla Y yo me encuentro allá perdido Con el corazón herido Con el corazón herido Con el corazón herido Con el corazón herido Y yo me encuentro allá perdido Con el corazón herido Con el corazón herido Con el corazón herido El gallo con tanta plupa Ningún provecho no tiene El hombre con su trabajo Mantiene dos, tres mujeres Otra vez El gallo con tanta plupa Ningún provecho no tiene El hombre con su trabajo Mantiene su entreguñada ¡Ahora! ¡Otra vueltecita! ¡Que goce la familia Guamaní Valencia! ¡Sigue! ¡Vamos a matiarnos! ¡A matiarnos! ¡Señores! ¡Piece a piece Con la buena onda! ¡Alegría con todas las soñaritas! ¡Así! ¡Fuentecita! 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 ¡Que mueve la cintura La cadera La cintura ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Ale chiquita! ¡Ale blanquita! Por aquí un saludo Para su padrino De mi pata Chibuelo Saturnino Tapia ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí en el callao! ¡Vamos bici! ¡Chipu! Dioselén Tapia Puñoz Pachangara ¡Y punto! ¡Para el señor Saturnino! ¡Vámonos yo! ¡Fuentecita! ¡Vamos los saldos señores! ¡Y ahora! ¡Ey! 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 Robert de la Cruz ¡Anoche entre mis sueños! ¡Que se venga abajo el escenario! ¡Es que ya llegó! ¡Y es aquí! ¡No le digo mucho este vos! ¡Aca nada más! ¡Aquí uno de mía! ¡Para como escuchar yo! ¡Que diré las malas lenguas! ¡Las viejas! ¡Dice que se viene su cumpleaños! ¡Gracias a mi hermana Henry! ¡Olvida! ¡Ahí va todos los bocaditos! ¡Olvida el pasado! ¡No eres presente y presente para mí! ¡Así es! ¡El pasado está encerrado señor! ¡Allá! ¡Escúchalo! ¡Reviste la página y que quita ahora por favor! ¡Ahí estamos! ¡Sonido! ¡Feliz cumpleaños! ¡Al señor Wilmer Guapaní de la Cruz! ¡Wilmer! ¡Salud Wilmer! ¿Estás nervioso? ¿No quieres hablar? ¡Es fuerte! ¡Estás romando ahora! ¡Acá dame! ¡Hola, hola, hola! ¡La familia Vargas! ¡La familia Guapaní de la Cruz! ¡Un abrazo! ¡Al señor Wilmer felicidades! ¡Aloche entre mis sueños llegué a soñarte! ¡Oye! ¡Como está! ¡Y blanca como la nieve! ¡Volar por los aires! ¡Salud a la gente hermosa! ¡También la alta! ¡Aloche entre mis sueños llegué a soñarte! ¡Sí! ¡Ale! ¡Blanca como la nieve! ¡Volar por los aires! ¡Entre su mano llevaba! ¡Sobre tu mano llevabas una carta de amor! ¡Dónde decías Javier! ¡Dónde decías Javiercito ya no nos veremos! ¡Se terminó hace tiempo! ¡Sobre tu mano llevabas una carta de amor! ¡Se nos acabó! ¡Dónde decías Javiercito ya no nos veremos! ¡Oh! ¡Sabes! Dice que en esta vida nada dura para siempre ¡Jamás! ¡Lo que está arriba se va abajo! ¡Lo que está abajo se va arriba! ¡Todo es pasajero! ¡Todo tiene su momento y su punto final! ¡Así es! ¡Así que mientras puedas! ¡Gósaro! ¡Disfruta! ¡Chupa y borracha! ¡Todo! ¡Y si no puedes! ¡Llama al señor Vargas! ¡Así es! ¡O el peluche allá de mí en Salvador! ¡O el señor Wilmer! ¡Y a María El Triunfo! ¡Su gran amigo de Wilmer! ¡O también a Teyo es otro borracho! ¡La señora Chela va a llamar a su compadre Teyo! ¡Para que traiga la leche de la vaca! ¡Para que traiga la leche de la vaca! ¡Es que finita oro! ¡Leche de la vaca a la olla! ¡Retrato que nos tomamos! ¡Guárdalo en tu pecho! ¡Oh bien! ¡Salud! ¡Y cuidado que lo pierdas como me has perdido! ¡Vamos arriba la sonderina! ¡No puede ser sonderlos! ¡Retrato que nos tomamos! ¡Guárdalo en tu pecho! ¡Oh bien! ¡Cuidando que lo pierdas como me has perdido! ¡Mucha cerveza! ¡Y llorarás amargamente al no verme a mí! ¡Chiquita! ¡Sufrirás amargamente porque yo ya no estoy! ¡Mamacita! ¡Y llorarás amargamente al no verme a mí! ¡Sufrirás amargamente porque yo ya no estoy! ¡Como dice Javier! ¡Quierenlo pues a quien tú querías! ¡Sigue amando a quien tú amabas! ¡Conmigo sí! ¡Olvida lo ingrata! ¡Porque yo no soy tu juguete! ¡Quierenlo pues a quien tú querías! ¡Sigue amando a quien tú amabas! ¡Mamá conmigo sí! ¡Olvida mi grata! ¡Porque yo no soy tu muñeco! ¡Ahora! ¡A los cojudos! ¡Porque te recibes, Henry! ¡Mejor tómate una cerveza! ¡Y olvide las penas! ¡Por aquí un saludo de su padrino! ¡Hervín Casas dice! ¡A ver qué dice por aquí! ¡Todo de puro guasabra! ¡Un saludo para su hermano allá en los Estados Unidos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que también está el cumpleaños dice! ¡Allá! ¡De parte de la señora Máxima Casas y hermanos! ¡Hervín Casas, Ceci Casas, Romiri Casas! ¡Chupa rápido! ¡Para ayer son casas! ¡Feliz cumpleaños a la distancia de ahí por allá en los Estados Unidos! ¡Cintura cadera! ¡Esto es gracias a Jimerita Oro! ¡Allá! ¡Porque yo no le iba a saludar! ¡Muévete de este mal, por favor, Jimerita Oro! ¡Cintura cadera! ¡Feltecita! 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 ¡La señora Máxima Casas a hijos! ¡Hervín Casas, Ceci Casas, Romiri Casas! ¡Saludo con la distancia a su hijo, Gerson Casas de los Estados Unidos! ¡Gracias a nuestro gran amigo, Wilmer! ¡Feliz cumpleaños a Wilmer! ¡Recién leo tu mensaje! ¡Wilmer Guamaní de la Cruz! ¡Con cariño! ¡La señora Anabel Valencia, Valencia, con cariño a beso! ¡Sírvete lleno! ¡Llegó en tu grupo! ¡La super buena onda! ¡Ah! ¡La super buena onda más uno! ¡No, más un cuarto! ¡Chupa rápido! ¡Eborránchate! ¡Eborránchate! ¡Que está mirando, Cristóbal! ¡Concórtate! ¡Wilmer Guamaní de la Cruz! ¡Con cariño! ¡Felicidades! ¡Y ahora, señores! ¡Seguimos con vacaciones! ¡Pobre hombre, dice la gente! ¡Bueno, me ve borracho! ¡Cuando me ven tomando en las cantinas! ¡Si sabían que estoy tomando por el cumpleaños a Wilmer Guamaní de la Cruz! ¡Y todas sus viejas amistades! ¡Chupa rápido! ¡Llevaría, señora! ¡Vamos a disfrutar de esa fiesta! ¡Si llorar! ¡La vas a celebrar, señor! ¡En compromiso! ¡Salud, Wilmer Guamaní de la Cruz! ¡Cruz, cruz! ¡Cruz, cruz! ¡Ja! ¡Anda! ¡Cuál es un mar! ¡Ese hombre! ¡Bien tiene ese hombre, Javier! ¡Que ves ahí! ¡Con su botella en la mano! ¡Con su cerveza y sus amigos! ¡Sí, señor! ¡Tómase! ¡Ese hombre! ¡Dice! ¡Que ves ahí! ¡Ese que se parece a mí! ¡Con su botella y sus amigos! ¡Muy bien! ¡Sírve de hielo! ¡Esta tomando enamorado! ¡Enamorado y emocionado! ¡Y cada vaso brinde en tu nombre! ¡Esta tomando enamorado! ¡Y cada copa brinde en tu nombre! ¡Pobre hombre! ¡Dice la gente! ¡Cuando lo ve borracho! ¡Cuando me ven tomando! ¡Eres cantinas! ¡Si supieran por qué estoy tomando! ¡Si supieran! ¡Hasta lloraría por consolarme! ¡Pero como no saben! ¡Critican las malas lenguas! ¡Mormulan! ¡Comentan por ahí! ¡Hablan chismea! ¡Hablan porque tienen lengua! ¡Así es! ¡Tremendas, venenosas! ¡Allá! ¡Chava rápido! ¡Que llevó! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wilder, compañía de la cruz! ¡La gente hermosa de Guadalajara, señores! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Ay pobre hombre! ¡Qué bendice! ¡Y ya en esos sueños sueña contigo! ¡Woo! ¡Ese hombre! ¡Qué tiene ese hombre Javier! ¡Mucho te quiere! ¡Y ya en esos sueños sueña contigo! ¡Quieres saberlo yo te lo digo! ¡Qué tiene ese hombre! ¡En las casinas andan copando! ¡Dámonos solteros! ¡Dámonos lindices! ¡Quieres saberlo yo te lo digo! ¡Díse! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Llega! ¡Ese soy yo! ¡Trepiento enamorado! ¡Sin llorar! ¡Para qué vas a llorar Javier! ¡Si las penas son de amores! ¡Y no! ¡Y no hay alegría presidio! ¡No hay pena de alegría! ¡Parechando rumbo! ¡Cintura cabera! ¡Fuentecito! ¡Sirven de hielo! ¡Chupa rápido Wilmer! Wilmer Huamaní de la Cruz ¡Cruz, cruz! ¡Guamaní! 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 ¡Yo también soy Guamaní! ¡Aquí en la Valle del Vino! ¡Yo me parezco al burro! ¡Más guamazo yo! ¡Va guamazo que Guamaní! ¡Guamaní! ¡Una vuestrita más! ¡Mueve la cintura mami! ¡Mueve la cadera! ¡Que llegó la súper buena onda! ¡Sigue, sigue! ¡Ipa! 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 ¡Vamos a bailar señores! Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido dejaste, a tu marido dejaste Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido dejaste, a tu marido dejaste ¡Ahora! ¡Pobrecito de él! ¡Oye! ¡Chúpas arriba! ¡Pobrecito de él! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡Y una vuelta así nada más! ¡Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá! A Concha Marca te voy a llevar, a Concha Marca te voy a llevar Con mi hermanito te voy a dejar, por traicionera te vas a quedar ¡Ya verás, Chela! A Concha Marca te voy a llevar, a Concha Marca te voy a llevar ¡Sí! Con mi hermanito te vas a quedar, peñando palta te vas a quedar ¡Ahora! Con el pelo duro se va a quedar, Chela ¡Sí! Con el pelo duro No Dice que es su hijo Otra razón Otra vertecita La señora Anabel Valencia Brasca ¡Y el cumpleañero! ¡Wilbert Guadalí de la Cruz! ¡Sus hijos! ¡Sus hijas! ¡Toda su linda familia! ¡Ay es a Wilbert! ¡Solo un hijo, solo un hijo! ¡Leonardo y solución! ¡Allá tú eras! ¡El chelero! ¡La joyera! Por ahí está el hermano ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Sinturita! Y tú dirás que te olvidaré Besarás que te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre yo te amaré Tú dirás que te olvidaré Besarás que te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre yo te amaré ¡Ahora! ¡Y así toca! ¡El arquitecto! ¡El ingeniero conductor! ¡El único que le hace el presidente de los tocos! ¡Tú eres el chavo! ¡Tú eres Gasparín! ¡Tú eres el duende! ¡Una vueltesina más! ¡Una vueltesina más! ¡Mueve la colina, mami! ¡Mueve la colina, a ver! ¡Ey! 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 ¡Guancabelica! ¡Cosa delicada! ¡Cosa delicada! ¡La tierra del mercurio! ¡Cuántos recuerdos en Guancabelica! ¡Y en todas sus provincias! ¡Cuántos distritos! ¡Cuántos caserillos! ¡Claro! ¡Aquí de corno, señor! ¡Ahí más arribito donde se fue la luz! ¡Gracias al cumpleañero por el agua! ¡Ladie! ¡Y en Boyecancha! ¡Cuántos recuerdos en Boyecancha! ¡Sí! 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 Hablar de Boyecancha es hablar de cerveza ¡Feliz cumpleaños! ¡Al señor Wilmer Guavarí de la Cruz! ¡Con cariño! ¡Y con todo respeto por su persona! ¡De parte de su señor esposa! ¡Que hoy está súper contentísima de poder celebrar junto a todas estas buenas amistades que hoy por supuesto están haciendo actos de presencia para este bonito agazaco para el señor Wilmer Guavarí de la Cruz ahí está la mamita Anabel Valencia y Arásica